Ahora vamos a ver la afectación del Pilar debido al pandeo. Comprobación de la estabilidad, resistencia de la barra, ¿vale? Primero comprobamos el eje Y. Sabéis que el eje Y, en la fórmula final, la comprobación tiene el factor chi de pandeo en la dirección Y, precisamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos primero? Comprobamos o calculamos los coeficientes de distribución que llamamos. Si estamos comprobando el pilar de planta baja, que es este de aquí, el coeficiente de distribución inferior, como les dije ayer, vale cero, porque como estamos relacionando el sumatorio de rigideces de pilares respecto al sumatorio de rigideces de las filas que inciden, más el sumatorio de rigideces de pilares de arriba, si este componente de aquí es muy grande, que sería el caso de la cimentación, este número ahora tiende a cero, ¿de acuerdo? Entonces, el coeficiente de distribución inferior va a lejero y el superior debemos calcularlo. ¿Qué factor va aquí arriba? Sumatorio de los pilares que inciden en la dirección de aquí. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Es una desgracia. Fijaos que si estamos analizando esta dirección de aquí, solamente incide una riga y un pilar, ¿de acuerdo? En este plano. Por lo tanto, deberíamos coger la inercia del hecho del circuito, hace de 240. Si lo veis aquí, vale 1.126, que es el factor que cogemos aquí, dividido por su longitud, que son 200 centímetros, o no 200, o no 200, o no lo tenéis, dividido por el mismo componente, más la rigidez de la vida que inciden, que es el HB500, ¿de acuerdo? Hay tres, la inercia del HB500, nos sustituimos aquí y dividimos por la longitud de la vida. Con esto, hallamos el coeficiente de distribución superior. Tenemos el inferior, el superior, con estos dos factores, o bien a través de esta fórmula, o bien a través de aquellas gráficas que visteis ayer, podemos calcular el coeficiente de pandeo beta, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Coger la fórmula, o en su caso cogeríamos la tabla o la gráfica, correspondiente a la beta del modo intraslacional. Porque estamos aplicando el código técnico, y el código técnico lo que nos dice es que, en el caso de que esta estructura sea desplazable, entre 1 y 0,3, 0,1, perdón, y 0,3, deberíamos amplificar los esfuerzos. Si fuera inferior a 0,1, deberíamos no amplificarlos, pero en los dos casos podríamos considerar la beta del modo intraslacional. En este caso, consideremos que estamos en uno o en el otro caso, pero que los esfuerzos que aquí tenemos son debidos ya o a la amplificación o a los productos del modelo, en el caso de que R fuera inferior a 0,1, ¿vale? Cogemos aquí la beta del modo intraslacional, sustituimos los coeficientes de distribución aquí, encontramos el coeficiente, y después calculamos la carga crítica. La carga crítica de pandeo es pi al cuadrado por e y por i, en la dirección que estamos analizando, en este caso es la i, y dividido por la longitud de pandeo al cuadrado, ¿de acuerdo? Sustituimos aquí los factores que conocemos ya, la longitud de pandeo viene derivada de esta beta por la longitud inicial, ¿de acuerdo? Sería 800 multiplicado por 0,51, que es el factor beta, y dividido por el valor elevado al cuadrado, multiplicado por e, el módulo de Yom, y por la inyección, ¿vale? En ese sentido de eso. Tenemos la carga crítica, a partir de la carga crítica, podemos calcular la efecto de reducción, ¿de acuerdo? Que es igual a la raíz cuadrada del área, por f y sin minorar, y dividido por la carga crítica que acabamos de encontrar. Sustituyendo, encontramos la efecto de reducción, y luego debemos encontrar la curva de pandeo. Para hallar la curva de pandeo, nos debemos ir a la carga. Gracias. 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 Fijaos, en esta tabla de aquí, esta tabla nos da la curva de pandeo en función del tipo de sección transversal que tengamos, ¿de acuerdo? Estamos en nuestro caso en el de un perfil laminado, ¿de acuerdo? Un perfil laminado en I, que sería un HB240, podríamos tener un perfil armado o una agrupación de perfiles, pero el nuestro es este caso de aquí, perfiles laminados en I. Dentro de este apartado, ¿dónde debemos entrar? Miramos la proporción entre la altura y la base del perfil, ¿de acuerdo? Como ves, un HB240, su altura y su base valen lo mismo. Si valen lo mismo, quiere decir que H entre B no es superior a 1,2, sino que es inferior o igual a 1,2, vale 1 en este caso. Entonces, iríamos a este apartado de aquí y luego nos hace diferenciar entre el espesor, que estamos aquí, T es el espesor de ala del perfil, si es inferior o igual a 100 milímetros, es muy difícil que estemos aquí porque serían 10 centímetros de ala, estamos en este, perdón, estamos en este caso y no en este, superior a 100, es muy difícil que lo tengamos, y entonces debemos ir hacia arriba y ver qué tipo de acero tenemos. Lo primero, en nuestro caso es 275, estaríamos dentro de esta línea de aquí, y entonces debemos saber qué eje estamos analizando del perfil. En nuestro caso ahora estamos mirando el eje Y, por lo tanto, vamos aquí y encontramos que la curva de pandeo es la B. Ya no voy a volver ahora a la tabla cuando analicemos el eje Z, el protenicular, ¿de acuerdo? Estaríamos dentro del mismo material, eje Z, para las mismas condiciones sería aquí, ¿vale? Entonces, una vez ya sabemos la curva de pandeo cuál es, la B y la C. Perdón, nos debería haber enseñado otra tabla, además, voy a reparar el trabajo, pero que sí. A partir de la curva de pandeo necesitamos el coeficiente alfa. El coeficiente alfa lo tenemos desde esta tabla. Esta tabla, la 6.3, o puede ser que cambie el número de la tabla en función de la versión que tengáis del código técnico, pero el formato de la tabla no cambia, ¿vale? Por tanto, simplemente sigo a buscar esta tabla, en la norma, y en función de la curva de pandeo que tengamos, que o bien es la B cuando analicemos el eje Y, o bien será la C cuando analicemos el eje Z, veis aquí el valor del coeficiente de imperfección, ¿de acuerdo? Alfa o vale 0.34 o vale 0.49. ¿Por qué es mayor en la dirección C que en la dirección Y? Porque el perfil es más susceptible de pandear en la dirección desfavorable, es más débil. Por lo tanto, la norma aquí ya te introduce un poco esa penalización, ¿vale? En la dirección desfavorable. 0.34 o 0.49 cuando vayamos a la cinta. Y vemos ahora el apartado del ejercicio. Tenemos alfa, que es este valor de aquí, que lo hemos hallado de la tabla que os he enseñado. Pues ahora, a partir de alfa y de la esbeltez reducida que ya la he hallado, numéricamente podemos encontrar el factor phi que interviene en la fórmula del factor chi de pandeo. ¿Vale? Sustituyo alfa, sustituyo la esbeltez reducida que he encontrado antes, en esta fórmula de aquí, encuentro phi y a partir de phi sustituyo aquí el factor phi dos veces, la esbeltez reducida sustituyo en la fórmula y obtengo el factor chi. Este es el factor que penaliza a la capacidad del perfil frente al esfuerzo axil. Este proceso, para hallar el factor chi, podríamos encontrarlo directamente a través de la tabla o de la gráfica que os dije ayer. Nos vamos a juntar los valores. La cinta de pandeo sabéis que es la B, en el caso que estamos analizando, y en nuestro caso la esbeltez reducida vale 0.46. Si nos vamos a la gráfica, podemos encontrar en esta tabla, fijaos que aquí entramos la esbeltez reducida y aquí tenemos otra curva de pandeo. Estamos en la curva de pandeo B y la esbeltez reducida vale 0.46.3. Estamos entre 0.40 y 0.50, de manera que si busco la tabla, fijaos que esto es 0.88 y esto es 0.93. Si interpolo voy a 0.90, ¿vale? Si no lo hacemos a través de esta tabla, sino que lo hacemos a través de la gráfica, que es esta, en el eje de ordenadas nos da el factor chill y aquí entramos la esbeltez reducida. En nuestro caso vale 0.46, estaríamos más o menos por aquí, voy a buscar la curva B, que es esta de aquí, no me equivoque, y 0.90. Por tanto, es más fácil, más rápido ir por esta vía, por esta, por la de la tabla. Si queréis evitar hacer estas fórmulas, a operar las fórmulas que hemos aplicado, lo podéis hacer. Ya tenemos el factor que penaliza el pandeo en la dirección Y. Ahora vamos a analizar la dirección Z. Fijaos que la diferencia en la dirección Z es que yo tengo un perfil horizontal que me arriostra el pilar en la dirección que voy a analizar ahora, con lo que parto de una longitud mucho menor de 5 en lugar de 8. ¿Vale? Pero, por otro lado, tengo el perfil mal orientado, con lo que la sección resistente en este caso tiene menos capacidad. ¿Vale? Tiene la capacidad en la dirección Z. Puedo hacer lo mismo. Al final, es aplicar el mismo criterio, pero en la dirección perpendicular. Coincidente de distribución inferior, 0. Coincidente superior, en este caso, tengo una viga menor. ¿Vale? Que en nuestro caso, no sé si me parece, un H240. No lo recuerdo mal. Bueno, lo habéis en el enunciado. Dividido por solo un futuro. Y además, tengo otra viga en la otra dirección. En este caso, el pilar en este caso, no, lo digo mal. Tengo un pilar y un pilar de altura 5 y 3. El factor que va arriba es el pilar. Y en cambio, tengo una viga HB240 que lo arriesta. Voy a través de la fórmula. Aquí tengo el pilar HB240 mal orientado. La inercia Z dividido por la longitud del primer tramo, que es el de arriba, más la misma componente, pero del tramo inferior. ¿Vale? Dividido por el mismo factor, más la inercia favorable, en este caso, de la viga que me ha reyostrado el perfil, ¿vale? Dividido por su longitud. Con esto, tengo el coeficiente de distribución superior y puedo determinar beta, también del nuevo intransacional. Esta fórmula es distinta a la anterior porque estamos realizando la beta C. ¿De acuerdo? Sustituyo aquí los factores, obtengo beta y puedo determinar la longitud de pandeo en la dirección de su ángulo. Parto de una longitud menor de 500 por 0,58, que es el factor beta, y encuentro la longitud de pandeo. Voy a hallar la carga crítica, pi dividido entre la longitud de pandeo que acabo de determinar al cuadrado, por E por I, en la dirección Z, sustituyo y tengo la carga crítica. Es 20 reducida el área, la raíz cuadrada del área por FI dividido por la carga crítica, sustituyo, curva de pandeo, si recordáis, hemos determinado que era la C, porque estábamos analizando la dirección perpendicular, la Z, y alfa, el alfa equivalente a la 0,49 en lugar de 0,34. Determino pi en la dirección Z sustituyendo y luego voy a la fórmula de chi y encuentro el factor chi que penaliza la capacidad de la pieza a compresión en la dirección Z, que en este caso vale 0,81. Ya no vuelvo a la cámara y a la gráfica, pero si entraréis la S20 reducida y la curva de pandeo, lo haréis este valor. Ahora que me faltan los coeficientes de interacción, que se llaman K, K sub pi y K sub z. Vamos a la tabla que nos indica este coeficiente cuál es. Puedo volver a cambiar el número de la tabla, pero no el formato. Aquí que debemos entrar. ¿Qué clase de perfil tenemos? En nuestro caso es de clase 1. Lo ha dicho en el enunciado, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Del tipo de sección que tenemos? Tenemos un perfil HB240, se trata de un perfil en I o en H abierto. Podría ser una sección hueca o delgada, que sería un tubular, una de clase 3 o 4, que incluye todas, o podría ser cualquiera de estos casos. Nosotros estamos en este de aquí porque es clase 1 y es una sección abierta. ¿Qué valor debo considerar para K sub pi y qué valor debo considerar para K sub zeta? Para K sub i solo me da una opción y para K sub zeta me da, en el caso de perfiles abiertos, esta fórmula de aquí y en el caso de perfiles huecos delgados, esta otra fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Cojo esta fórmula y cojo esta fórmula. ¿Qué factores intervienen? Aparte de la esbeltez, que ya la veis aquí, en dirección zeta o en dirección y, aparece el esfuerzo axil mayorado y aparece el factor NCRD, que aquí abajo de la tabla os dice que no es nada más que la capacidad del perfil a compresión, es el área por F y D. ¿De acuerdo? Entonces, cojo de esta tabla las fórmulas que necesito, vuelvo al ejercicio. Y aquí lo veis. Primero determino este valor, que luego lo voy a necesitar, que es la capacidad de perfil a compresión, sustituyo la fórmula de K sub zeta, perdón, y la de K sub pi, que he encontrado en la tabla que os he mostrado. Los determino. Y ahora voy a hacer las compresiones. He parado aquí, K sub pi, K sub zeta, porque el factor C, en este caso, nos lo han dado, cuanto valía. Ahora os puedo decir, os puedo explicar en qué tabla podéis hallar este factor C en el caso de que no os lo demos. Es esta vez. El factor C es el que os dije ayer, que para mí está equivocada la tabla, depende de la distribución del momento flector. En nuestro caso, el pilar tiene un momento flector, una distribución de momentos flectores de extremo. Sería este caso de aquí. Fijaos que os dice la tabla. Que en cualquiera de los casos, C sub m vale esta fórmula de aquí, donde este factor tridente es la relación entre el momento menor dividido por el momento mayor. ¿De acuerdo? Lo dice al final de la tabla. Si nosotros hallamos este factor, sustituimos en esta fórmula, si el valor que nos da es inferior a 0,4, nos dice que el valor de C sub m debe ser igual o mayor a 0,4, por lo que el límite estaría en 0,4. En el enunciado ya os he dicho que el valor de C sub m en este caso valía 0,4 en las dos de los meses. ¿Vale? Entonces, volvemos al enunciado. Antes de ir, voy a enseñaros de dónde saco este factor alfa que aparece en la fórmula final de comprobación, que no es el mismo. Aquí hay un poco de confusión, porque el código técnico usa el mismo nombre para dos factores que son distintos. Este alfa que veis aquí en esta tabla es el que aparece en la comprobación final. Y en cambio, el otro alfa que hemos hallado para hallar el sí es el que aparece en aquella tabla. ¿De acuerdo? Entonces, en la comprobación final, fijaos que para clase 1 el alfa sub i que me hace considerar es de 0,6 y para la misma clase 1 el alfa sub z que debo considerar también es de 0,6. ¿Vale? Y aquí cojo estos dos factores y ahora sí me voy al ejercicio y hago las dos comprobaciones finales. La comprobación que llamamos estabilidad según el eje sustituyo el chi de pandeo axil de cálculo por capacidad a compresión más k sub i que la he determinado multiplicado por c sub m que vale 0,4 por el momento flector mayorado dividido por el coeficiente de pandeo por torsión que sabemos que es 1 porque este pilar no torsiona por el módulo resistente plástico que es de clase 1 por f i d más alfa que vale 0,6 lo acabamos de determinar por k sub z que ya la conozco por c sub m por el momento flector en la otra dirección mayorado y dividido por la misma componente pero en la dirección transversal ¿Vale? O sea, el módulo plástico por f i d y todo este sumatorio no debe superar la unidad en este caso vale 0,71 inferior a 1 con lo que el perfil es capaz de soportar el pandeo con los esfuerzos que tiene y sus características en la dirección y ¿de acuerdo? perdón vuelvo a hacer lo mismo ahora en la dirección z pero con la fórmula correspondiente fijaos que ahora alfa aparece en la componente y por eso decimos que esta estabilidad esta comprobación corresponde a la estabilidad en el z porque fijaos que alfa vale menos que 1 por lo que estamos finalizando menos el componente y ¿vale? los debo combinar siempre miren una dirección o en otra porque actúan a la vez entonces los debo sumar pero en este caso penalizo menos m sub sustituyo los factores que aparecen aquí y obtengo el sumatorio que debe ser también inferior a la unidad si no lo fuera debo cambiar el perfil 0.778 inferior a 1 por lo que el perfil es suficiente ¿vale? funciona si entonces si es mayor que 1 entonces se cambia el perfil tienes que aumentar a aumentarlo exacto y se comprueba ya para que se vea ¿vale? no es complejo es un poco pesado porque aparece muchos factores pero bueno al final coges la dinámica entonces de filares simples no tenéis más ejemplos pero lo que sí que voy a hacer es mañana os voy a dar el enunciado de un par o tres de prestigios de cosas que hemos ido viendo hasta ahora y lo que me gustaría es que como no nos vamos a ver hasta el día 20 aunque tengáis que hacer la práctica de hormigón si podéis dedicarle un poquito de rato a intentarlo solucionar es la manera de ver si os han quedado dudas entonces el día 20 aunque tengamos que hacer la siguiente par de respiración cualquier duda la ponemos ¿vale? yo creo que es la manera porque si hubiera un poco más de tiempo os lo haría hacer aquí pero si os lo hago hacer aquí la mitad de la semana es como va entonces creo que está bien que lo practicéis y si no luego nos das la disjunta de todos modos yo después os colgaré el resultado para que tengáis más más opciones pero lo mejor es que lo intentéis hacer yo creo pues ahora vuelvo otra vez a los apuntes porque de este tema también lo que me quedó por explicaros es cómo se comprueban las barras de sección compuesta ayer os dije que estos pilares yo no he dimensionado nunca un pilar y llevo desde el 98 que me dedico a esto es que nunca me lo han pedido ni lo he propuesto yo porque son caros son caros y difíciles de compaginar con la propia arquitectura porque son muy grandes normalmente acaban siendo grandes pero sí que me ha tocado comprobar en edificios existentes pilares compuestos porque antes se ha creado más la verdad es exacto entonces bueno debemos saber cómo hacerlo aunque lo apliquemos pocas veces perfiles compuestos son aquellos que tienen más de dos o dos piezas unidas entre sí mediante presillas o celosías regulares ¿vale? condiciones deben tener por lo menos cuatro tramos es decir deben estar divididos en cuatro decímetros una presilla imagínate un perfil o sea un pilar compuesto por ejemplo podría ser una UPN otra UPN unidad por estas placas estas placas se llaman presillas ¿vale? para ser un perfil compuesto por lo menos tendría que tener cuatro tramos ¿vale? unidos por presillas o bien por celosías ¿vale? eso es una presilla eso sería la celosía cuatro tramos por menos y en sus extremos tienen que estar arrastrados por un elemento de presilla o de celosía ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que cuando yo tengo este tipo de perfil que en planta sería por ejemplo este ¿no? dos UPNs unidas por presillas o dos sillas de los dos lados yo tendré un eje del perfil que le llamo eje material que es el que pasa por el centro de gravedad de los perfiles que componen la pieza y un eje libre que es el perpendicular ¿de acuerdo? entonces la norma me obliga a tratar el perfil de una manera diferente en una dirección y en otra en la dirección perpendicular al eje material me lo hace tratar como si fuera un perfil convencional con sus características propias resistentes pero en cambio en la dirección compuesta dijéramos en la dirección perpendicular al eje libre me hace considerar una serie de afectaciones distintas una imperfección inicial considerar un eje de una inercia o sea debo saber qué inercia considerar compuesta de este elemento en esta dirección y entonces debo hacer unas comprobaciones previas para al final acabar haciendo las comprobaciones que hago en un pilar convencional ahora lo veréis nos dice eje de inercia material que pasa por el centro de gravedad eje de inercia libre es perpendicular es lo que os he dicho y ahora análisis en el plano perpendicular al eje de inercia material comprobación a panteo como si fuera un perfil simple lo que os acabo de decir en el plano perpendicular al eje de inercia libre que sería eje de inercia libre es esto por lo tanto plano perpendicular esta dirección nos dice número uno se adoptará una imperfección inicial de este valor w sub cero l partido por 500 multiplicado por 1 partido por 1 menos r donde r no es el factor de la traslacionalidad que hemos hallado antes sino que vale n sub d que es el axil de cálculo dividido por la carga crítica ¿vale? donde la carga crítica sí que es pi al cuadrado por e y por i dividido por 1 pero ¿cuánto vale? esta i esto es lo que debo determinar ¿y cómo me lo hace determinar? el j sub p o i sub p como queráis inercia equivalente obtenida fijaos mediante un análisis de deformación frente a una acción lateral uniforme mediante un modelo que incluya los elementos secundarios presillas o triangulaciones ¿qué me está diciendo aquí? yo debo modelar mi pilar en el ejemplo que os voy a hacer ahora va a ser un pilar bien empotrado ¿vale? ligado arriba y abajo empotrado ¿qué debo hacer yo para empezar? me debo modelar con un programa de cálculo mi pilar empotrado aquí y empotrado aquí con la composición que tengas si es de celosía pues de celosía ¿vale? como sea debo incluir todos los elementos que lo componen y aplicar el modelo de cálculo que yo tenga y empotrado en mi caso una carga lineal uniforme que yo decida cualquiera y al final a través de este modelo yo obtendré una deformación ¿verdad? a partir de esta deformación obtendré la inerguida equivalente ¿vale? esta carga la decido yo la condición la sé de enlace en los extremos y la deformación vendrá implícita ¿con qué? con la característica resistente del perfil que yo modelé ¿sí? entonces yo me pasaría un modelo con el perfil UPN UPN las barras de celosía y a partir de aquí aplicaría esta carga y obtendría una deformación a partir de esta deformación como yo sé que es una barra bien potrada yo sabré obtener la inerguida la inerguida equivalente con la fórmula teórica ¿vale? ahora lo veréis en el momento además me dice que cuando yo analice el cordón no me debo quedar tranquila solamente analizando el pilar compuesto en una dirección y en la otra sino que a la vez debo analizar también cada uno de los cordones ¿vale? los cordones si están arriustrados en cada uno de estos puntos pues tendrán estas longitudes no la total ¿vale? tendrán la longitud arriustrada la que consideraré yo será esta longitud que será constante y no la total a la hora de comprobar el cordón ¿qué me dice? que para el análisis del cordón los esfuerzos obtenidos deberé considerar los esfuerzos obtenidos a partir de los de la pieza general completa y la excentricidad citada además me hace considerar una excentricidad también en el caso del cordón se comprueba cada uno de los tramos del cordón suponiendo una imperfección inicial según una tabla que veréis ahora cuando hagamos el ejemplo ampliada por el factor R que es el anterior ¿vale? y considerándolo biarticulado ¿de acuerdo? y hace hacer estas comprobaciones bueno en cambio si el perfil no está compuesto por una celosía es decir si los elementos de arriustramiento no son una celosía sino que son presillas lo que te preguntabas antes que venían estas piezas de aquí si el pilar compuesto no tiene estas diagonales sino que únicamente tiene presillas me deja evitar este cálculo y ya directamente me dice la carga crítica cuánto vale yo la inercia equivalente la necesito para determinar la carga crítica en este caso me deja simplificar el cálculo donde aquí veréis que aparece la longitud de pandeo total de la pieza elevada al cuadrado dividido por el radio de giro de la pieza general al cuadrado más la inercia del cordón dividida al cuadrado perdón dividida por el radio de giro del cordón al cuadrado y arriba pi al cuadrado por e y por a es una fórmula empírica que han comprobado que con pilares de presillas llega a un resultado bueno a la hora de calcular la carga crítica y nos evita hacer ese paso previo vale entonces aquí os explico cada uno de estos componentes el área total la longitud de pandeo general todo lo que os he ido explicando este sistema se dice también como si ya no es un pilar existente si 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 debo hacer la misma comprobación si 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 para tu comprobar un perfil que exista debes venir igual que si fuera un perfil de nueva construcción idéntica si si y como sacas el pilar igual tu sabes o sea tu vas a la obra y ves como está arreostrado el pilar si está articulado arriba y articulado abajo o si lo han empotrado si lo han empotrado empiezas por un modelo de cálculo y te aplicas la carga que tú quieras porque al final apliques aquí el valor que apliques como tienes una rigidez que será la del pilar que existe con la condición de la que los extremos saldrá una deformación mayor o menor en función de la carga que haya sepulado entonces esta deformación la que he absorbido totalmente apresiva no no es la deformación que tendría el pilar compuesto a partir de esta deformación lo que vamos a encontrar es la inercia equivalente del compuesto entonces aquí vas a obtener la inercia equivalente que vas a considerar para analizar este pilar compuesto en esta dirección pero en el caso que tengas un pilar en medio de cerámica tú consideras que ese pilar no aguanta claro ahí ya tú lo que estás diciendo es que tienes un pilar compuesto metálico y dentro uno de cerámica si bueno es que tienes un pilar y quieres empresiliarlo porque a lo mejor se está viendo claro cuando yo empresillo un pilar cuando yo empresillo un pilar normalmente lo que intento hacer hay criterios distintos a la hora de actuar así pero yo cuando empresillo un pilar porque veo que el cerámico existente no aguanta lo que busco es que el empresillado aguante la capacidad total prefiero prescindir de la capacidad de la cerámica aunque luego sé que existe una parte seguro que aguanta pero ya que refuerzas un pilar que cuesta mucho dinero vale la pena asegurarte porque si vas a apurar cuando en realidad el coste lo tienes en el empresillado no vale la pena cálculalo para que aguante toda la carga luego si te hacen una reforma y cambian el uso eso que tienes la reforma costosa ya es el hecho de tenerlo que empresillar que luego sea una CPN 240 o 260 específica para lo que estás yo siempre lo dimensiono así hay gente que apura más yo la verdad es que prefiero porque al final a la larga pienso ostras es que no es el propio perfil lo que hace costoso el mal y si luego la cerámica tiene patologías que no han llegado a no vale la pena cubrir ese yo actúo así pero es mi criterio vale entonces ¿alguna pregunta más? en este caso en el de las presillas la carga crítica sabemos que la podemos determinar así cálculo de presillas no solamente debo comprobar el pilar en una dirección y en la otra sino que además debo comprobar los elementos de arriostramientos ¿cómo me hace calcular las presillas y los elementos de celosía? me dice que deben resistir un cortante igual al propio es decir al derivado de los esfuerzos que solicitan al pilar compuesto que al final serán unos determinados más el debido a la imperfección que es este de aquí ¿qué me está diciendo aquí? que aparte del cortante que se derive del cálculo general que solicita a cada una de las presillas le debo añadir este valor de cortante donde R vale el mismo R que hemos visto que es N sub D dividido por la parágrafía ¿vale? ahora lo vamos a ver esto en un ejemplo ¿vale? porque así teórico es muy mal difícil de entender entonces me dice que las piezas de enlace eso sí se unirán rígidamente a los cordones mediante tornillos al menos dos en el cálculo de en el caso de presillas o soldadura ¿eso qué quiere decir? que este elemento y este elemento y todos ellos deben estar unidos rígidamente a los perfiles iniciales a este y a este rígidamente ¿qué quiere decir? que tienen que ser capaces de absorber axil cortante y momento flector es decir si yo sueldo esto aquí 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 y aquí con cuatro soldaduras yo puedo absorber un par de puertas ¿verdad? un momento flector me obliga la norma a que estos elementos estén soldados rígidamente no me vale con aplicar aquí un cordón y aquí otro y este de aquí prescindir no porque entonces el giro no lo evito lo debo soldar rígidamente ¿de acuerdo? es una condición para que el pisar compuesto funcione con la norma T y en el caso de 06 es lo mismo tenemos que poner soldaduras en las dos direcciones ¿vale? en los dos tramos y en el caso que eso sea una reforma y no va a alquilar porque no nunca se ve si ves que el perfil está deteriorado añade una chapa y suelda la chapa contrario o sea busca mecanismos para que al final la unión sea la que sea buena o si no sustituye si hay algún elemento que esté muy degradado lo sustituyes o lo doblas por encima o por debajo o sea al final consigue que el pilar compuesto que tú dejes montado en la obra sea el que la norma te exige ¿vale? a ver yo a veces he hecho comprobaciones en algunos edificios donde he visto que a lo mejor el uso anterior pocas veces pasa porque normalmente el uso se aumenta pero puede ser que el cambio de uso sea favorable y a lo mejor haya ciertas patologías pero el refuerzo que se hizo en su día que era para una carga mayor para la carga que ahora va a tener el edificio funcionó entonces a veces puedes apurar un poco a lo mejor el pilar compuesto no era necesario en algún caso entonces eso lo puedes evitar pero si el refuerzo sigue siendo necesario al final necesitas que este pilar compuesto que queda en la obra responda a la normativa porque en caso de algún fallo no tienes no tienes tú ningún otro poder que decir esto cumplía la normativa ¿vale? en caso de un colapso tú tienes que poder ajustar los elementos respondían a la normativa ¿vale? ¿preguntas? ¿alguna más? ahora veremos el ejemplo del pilar compuesto pero lo que ya tenéis en los apuntes ahora lo voy a terminar y ahora hacemos el ejemplo ¿vale? os digo que la norma aquí nos dice qué coeficiente beta debemos considerar en el caso de estructuras trianguladas no hace falta ir entrando pero os diferencia por ejemplo en el cordón comprimido en las diagonales extremas en los montantes y las diagonales internas es decir os determina la beta que podemos considerar que a veces no es uno es inferior ¿vale? nos la deja apurar nos lo hace considerar en un plano y en un plano perpendicular ¿vale? pandeo en el plano perpendicular a la estructura o pandeo en el plano de la estructura no nos lo especifica aquí os he extraído las fórmulas del código técnico para que las tengáis a mano y aquí viene el concepto que yo creo que es más que importante o sea no solamente hay que comprobar que los elementos de la estructura sean capaces de soportar en nuestro caso el axil de compresión o de compresión leo de側 que los elementos